Música Buenas tardes, como están? Mi nombre es Tor García Ruyo, vivo aquí en Cuba, en la provincia de Holguín le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la agresión por esto no le cobramos nada a nadie venía haciendo un videito ahí, pero bueno, tuve que parar ahí pero bueno, seguimos aquí ahora vamos a estamos aquí en la terminal de las Baleares atrás de la terminal de las Baleares a ustedes les gusta mucho este pedazo aquí allá está la calle 13, pero no vamos a coger para allá porque vamos para Piedra Blanca vamos a coger este ladito de aquí oye hoy es jueves, 22 de marzo son las 1 de la tarde aquí esto es más concurrido en la mañana porque las personas de los municipios vienen a comprar aquí y todas estas personas al por mayor toda la venta que ustedes dan aquí al por mayor entonces ellos compran las personas del municipio compran y ya enseguida que compren pues regresan pues a su municipio pero esto aquí ustedes lo han visto que se pone lleno, lleno, lleno se nunguló, que bueno bueno aquí antier por la noche hizo un tornado ahí en Alcidespino y acabó con el ruido eléctrico tuvieron casi una noche entera sin corriente acabó con los postes con la tendida eléctrica con las matas principalmente entonces tumbaron los cables aquí estamos en la avenida Libertadores ahí el estadio no soy mucho de pelota pero según oigo a veces las personas hablando creo que Granma le está dando una pela a Holguín dicen que siempre lo ha dominado miren aquí las baleares altamente concurrido aquí ya después menos ya aprendí a que avance a la tarde no hago mucho estos videos a esta hora imagínate de las 1 de la tarde porque el sol está picando pero bueno el tiempo está con aire así se siente menos estamos aquí en el parqueo del estadio y se da candonga ahí hay un suscriptor que me dice que haga sobre comida callejera vamos a ver si alguien nos permite después venir a hacerlo yo lo que más como así son las pizzas las pizzas lo que más compro a veces no siempre cuando yo tengo hambre me compro una pizza tenga 100 pesos 120 más o menos así wow miren ese poste se aguanta por los cables que lo tienen aguantado se va a hacer peligro aquí nosotros venimos a comprar aquí al estadio a este garaje aquí a estas casas por aquí por el bosquecito también ahí está el pedriático esto es una lomita no se ve pero si te hace dar pedalo aquí estamos ahora en el bosquecito un bosquecito famoso por las buenas fiestas que se daban aquí en carnaval miren allá el pedriático aquí había un órgano pónico miren el señor como vende piezas piezas de carro aquí vendían cerveza granela personas venían y se sentaban ahí refrescaban en tiempo carnaval también la mejor área que tenía Holguín por su sombra pero ahora aquí están construyendo el tribunal provincial yo creo que más nunca van a vender nada aquí de fiesta y eso bueno ahí está la pista aquí sí le han dado un terreno a algunas personas y están construyendo ahí del lado allá están construyendo también en la pista y unos cuantos seguro que corrieron ahí del lado allá está el campo pelotas chiquitos es donde se ven las gradas que yo verde el club haría y para allá está el bimbón y empieza la calle Frexi nosotros vamos para acá vamos a coger la carretera de la Quinta así se le conoce aquí entonces aquí hay allá la carretera de Piedra Blanca está buena la luna pero bueno ya la subimos falta que se mantenga así nublado y bueno muchas gracias a todos los que han donado ahí le estuve preguntando a la maestra del canal me estuve explicando que es son diferentes el suscriptor que me puso 9.99 ayer es Diamante el que puso 4.99 creo son 2 es plata tiene así y entonces están dando super chat también o unos que me pusieron 2 2 dólares eso estoy hablando de 9.99 dólares 4.99 dólares 2 dólares y uno no me acuerdo un dólar y pico entonces son super chat así que muchas gracias a todos ellos que Dios les dé salud y prosperidad para toda su familia eso nos ayuda bastante porque así entonces avanza la monetización más rápido muchas gracias no sé si pueden sentir el aire bueno salió nuestro amigo el sol esto sale a los viraderos de acá de piedra blanca y ya se une y sale a la rotonda que va para la playa entonces este barrio aquí es la quinta por eso las personas que no la carretera de la quinta unas cuantas personas vendiendo sus cositas el sol no no acompaña ahora eso es carretillero pero bueno hay que buscarse la plata para poder jamás carretera de la quinta a la un y pico de la tarde el 21 de marzo jueves para que vean algo al mediodía a la derecha hay un organopólico entonces ahí ya eso bolinda con la avenida ahí que está el partido ahí están haciendo casa en ese pedazo buen solar ahí un barrio una matemática aquí uno refresca cuando está en todos estos problemas así por lo menos yo me gusta tomar guarapo ahora el problema con la corriente nos golpea cuando no hay corriente pues no tenemos guarapo pero es muy rico después de haberse forzado tanto y dar pedales pues es un guarapo bien frío entonces miren aquí a la derecha es para la avenida que sale la universidad para allá es para la universidad aquello que se ve allá la construcción aquella es la universidad esa es la avenida que sale la playa pues nosotros no vamos para allá nosotros vamos aquí para acá bañamos de acá entonces para allá arriba está la para la playa la salida a la playa para allá para la piedra blanca acá donde vamos nosotros bueno muchas gracias a todos por suscribirse seguir compartiendo muchas gracias a todos a los gineros ausentes dentro y fuera aquí estamos para ayudar en lo que sea hay una persona que me contactó para que le haga un video de la venta de una casa también pueden hacerlo ustedes y me lo mandan a mí y hacen un inscrito con todo lo que tienen y yo lo pongo en la descripción del video no tengo que ir yo precisamente a la casa pero no importa yo voy yo voy si ustedes no saben pues yo voy y lo hago pero bueno para que ustedes sepan todo el que quiera mandar un video de la venta de un carro una casa una bicicleta una motorina un coche lo que ustedes quieran me lo mandan y yo lo pongo en el canal y ya lo ven 2.120 y pico personas están suscritas pero lo ven 16.000 personas holguineros y extranjeros que andan por el mundo así que tienen bastante oportunidad de vender algo bueno pasen buen día y cuídense